Bueno, empecemos. Estamos en nuestro libro Página 35. La semana pasada hicimos la lectura de la Página 34. Como sabemos, esta unidad se llama El Arte de Dramatizar. Y en la Página 34 había cinco razones por las que no debes dudar en estudiar teatro. Hicimos la actividad 3 y la 4, 5 y 6 han hecho, estoy seguro de eso, en casa. En la Página 35, número 4, hay algunas respuestas que son personales. Y aquí, como no voy a escucharles uno por uno porque perderemos tiempo y además el sonido no es tan favorable, les voy a dar opciones de respuesta. Si no hicieron eso en casa, tendrán problemas porque es una actividad para hacer, para escribir en español y tener cuidado con sus escrituras. Letra A. ¿Por qué el teatro puede ayudar a alguien a desconectarse? Porque para interpretar un personaje uno tiene que desprenderse de sí mismo. Es lo que dice el texto. Está ahí en la razón número uno. ¿Te parece algo positivo? Ahí tú puedes decir, por ejemplo, sí, me parece positivo porque permite olvidarse de las preocupaciones, aunque sea solo por algunos instantes. Algo de este tipo. La opinión, como está aquí, es opcional. Tú puedes imaginar que no es positivo desconectarse al hacer teatro. Ahí no sé cómo piensan. B. ¿Cómo puede un taller de teatro aumentar el nivel de confianza y autoestima de una persona? También está en el texto la respuesta. En el teatro, uno aprende a manejar las emociones, controlar los nervios y disfrutar de la experiencia de mostrar su talento frente al público. Eso ahí está en la razón número dos. C. ¿Qué entiendes por soñar en grande? Relee ese fragmento del texto y explícalo con tus palabras. Sabemos que en portugués, cuando yo digo soñar en grande, en portugués, estoy diciendo soñar auto. Entonces, una respuesta posible. Al interpretar un personaje y darle voz, gestos e incluso una historia de vida, se estimula la imaginación y así la capacidad de soñar. Es una posibilidad porque sabemos, estoy seguro de eso, que significa soñar auto. Y por fin, ¿por qué se dice que el teatro es una actividad colaborativa? Porque la puesta en escena teatral requiere la participación de varios profesionales. Y tú podrías mencionar qué profesionales eran. Por ejemplo, el elenco, el director, la producción, los asistentes. Pero si no querías, no había problema, podría decir solamente el inicio, porque la puesta en escena teatral requiere la participación de varios profesionales. El número cinco, que sería en grupo, obviamente no vamos a hacer en grupo, porque aquí no tenemos condiciones para eso. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Están con el micrófono apagado? Van a enseñar para decirme la respuesta. ¿Está o estás? ¿Están no? Porque la pregunta es individual. ¿Están de acuerdo con que la experiencia teatral puede ser muy rica, tanto para los actores como para el público? Y ahí, Ana, David, Fred, ¿están? ¿Están de acuerdo con eso o no? La experiencia teatral es muy rica, o sea, es buenísima, tanto para los actores como para el público, o solo para uno de los dos? ¿Qué imaginan? Mi persona no gusta. ¿Qué, David? La misma persona no gusta. Puede ser en portugués, puede ser en portugués, no pasa nada. Ah, pero yo estaba muy esperando la escuela en algún momento. Sí. Para mí es para los dos, para el público y para los actores. Ana, ¿qué dirías? Los dos. Entonces, cuando tú escoges una dramatización para asistir en el teatro, esta experiencia es positiva a ti también, no es solo para los actores, ¿verdad? No. No. Ah, yo ya te corto también. No. Entonces, yo, Guilherme, no gusto de teatro. Yo también no. Si la persona fue ver es porque ella le gusta, entonces es bueno para los dos, para quien está viendo y para quien está haciendo. Entonces, en tu opinión, solo se va al teatro cuando tienes interés por lo que está pasando. Sí. Vamos a llevar esta charla al cine. ¿Alguna vez han ido al cine sin que antes hubieran pensado qué película sería? Les explico mejor. Tú ibas al cine. Ibas a ver una película. Pero esta película ya no tenía más como verla. Ya estaba llena. No había más como comprar su entrada. Ahí, ¿qué hace? Compra una entrada para otra película en aquel mismo horario. ¿Han hecho eso ya alguna vez o no? No. Ya, ya. Ya, ya. Mas, fue tipo, no sabía si era, no sabía si era, no sabía si era bueno, porque yo no fui la intención de ver aquel filme. ¿Y eso significa que la experiencia puede ser muy rica o no? Depende. Porque la pregunta que está en el libro es, puede ser, no enfatiza, no dice, es muy rica. Es una suposición. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede. Sí, puede. Letra B. ¿Creen que el teatro puede ser una gran herramienta para su desarrollo personal? O sea, soy tímido, soy una persona que no tengo facilidad para hablar en público. ¿El teatro puede ayudarme en eso o no? Sí. Desarrola es como parar de tímido, ¿no? Perder vergonha. Desenvolvimiento. Sí. Sí, verdad, verdad, verdad. El teatro ayuda, sí. ¿Cuál de los motivos para realizar un taller de teatro les pareció el más interesante? Entonces, ahora tú vas a imaginar que mañana tú empiezas un curso de teatro. De las cinco razones, ¿cuál te interesó más? Dime, Ana. ¿El portugués? ¿Puede decirme el número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cuatro, dos y uno. Bien, bien, muy bien. David, ¿y a ti? Solo cuatro. Vale. Guilherme. Cinco. Rafael. Oh, dos y tres. Fredão Gato. No, me perdi, profesor. Estamos en la página 34. Hay cinco razones para hacer un curso de teatro. ¿Cuál de las cinco te gusta más? Yo creo que a dos. Vale. ¿Campanache? A cuatro. Vale, bien. El número seis no nos interesa. Vamos a avanzar a la página 42. La semana que viene vamos a trabajar esta parte gramatical que está ahí en las páginas 37 en delante. En la página 42 está la explicación de este género textual que estamos trabajando que es la obra teatral. Y así dice. Una obra teatral es un texto literario constituido por el diálogo entre los personajes y por un monólogo. Como se destina a ser puesta en escena en un teatro, contiene también instrucciones para la puesta en escena y la interpretación de los actores. Una representación teatral puede combinar discurso, música, danza y otras formas de expresión. Claro que todos nosotros sabemos que es una obra teatral. Ahí viene. Preguntas que me interesan. Primero. ¿Ya han visto un teatro de sombras? Antes. Primero. ¿Saben qué es un teatro de sombras? No. No. Les voy a explicar. Un teatro de sombras es un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos. Para su desarrollo se necesita una lámpara u otra fuente de iluminación y una superficie lisa y clara. Puede ser una pared o una pantalla. O sea, son aquellas imágenes que son proyectadas en una pared. Se hacen con sombras. Es bastante común para niños. Por favor, si no tienen ahí, busquen un papel y lápiz o bolígrafo. En este momento, ya, busquenlo. Vamos a apuntar los cinco beneficios que se puede conseguir trabajando el teatro de sombras con los niños. Entonces, basta escribir así. Beneficios del teatro de sombras. Beneficios del teatro de sombras. Bienvenido. Hola, Evelyn. Buen día. Me gustó tu lápiz de boca rojo. Ahí vamos. Primero es potenciar la creatividad. Potenciar la creatividad. Profesor, despegando el libro aquí. Sí. Potenciar la creatividad. Segundo beneficio. Desarrollo de habilidades plásticas. Desarrollo de habilidades plásticas. Desarrollo de habilidades plásticas. ¿Cómo es que se llama desarrollo? Desarrollo. Creo que hay un chat aquí. Hay un chat aquí. Escribe desarrollo. Desarrollo. Aparece ahí? Ah, fue ahí. Sí. Valeu. Desarrollo. En portugués. Desenvolvimiento. Es para escribir en caderno? Puede. Puede ser. ¿Cuál es el final de la frase? Desarrollo de habilidades plásticas. Desarrollo de habilidades plásticas. Valeu. Desarrollo de habilidades plásticas. Valeu. Tercero. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Cuál es tal cualidades. Quinto y último. Desarrollo de la educación emocional. Desarrollo de la educación emocional. emocional. Desarrollo de la educación emocional. Vamos a entender cada uno de eso. Primero, ¿por qué el teatro de sombras es capaz de potenciar la creatividad? Porque imaginan, hay que escribir el texto, hay que interpretar, hay que hacer los movimientos con las sombras. O sea, hay que ser creativo en por lo menos una actividad. Segundo, el desarrollo de las habilidades plásticas. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el desarrollo de habilidades plásticas es un beneficio del teatro de sombras. Cuando tú estás haciendo el teatro de sombras, ¿por qué el desarrollo de las habilidades plásticas es un beneficio? ¿El plástico tiene un significado igual al portugués? Sí. En la página 42, están viendo ahí tres cerditos y un lobo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, imagina, si yo no tengo habilidad plástica, posiblemente no van a comprender mis imágenes. Si yo no sé dibujar un lobo, si yo no sé cortar correctamente la imagen de un lobo, mis espectadores no van a comprender qué es. ¿Comprenden? O sea, solo es posible hacer un teatro de sombras de manera correcta si yo tengo habilidad plástica. Si yo no tengo condiciones de hacer un buen dibujo o no sé cortar correctamente algo, no va a funcionar. Trabajo en equipo. ¿Por qué es un beneficio el trabajo en equipo en un teatro de sombras? ¿Es posible que una única persona haga todo? No. No, no es posible, ¿verdad? Porque por lo menos necesitamos dos personas. El narrador que se llama la voz y por lo menos un personaje. Entonces, sí. Hay que trabajar en equipo. Si no, no funciona. La voz dice, por ejemplo, entra en escena un hombre enfermo y ahí viene la persona que está enferma entrando en escena. Entonces, hay que tener un conjunto, una sintonía entre la voz y el personaje. Potenciar sus cualidades. Eso es un beneficio. ¿Por qué? Entonces, ya está acá. Porque más que eso, David, es porque una cualidad mía aparecerá. O soy buen escritor, o soy buen dibujante, o soy buen actor, o soy buen narrador. Alguna potencialidad de mis calidades va a aparecer. Y por fin, desarrollo de la educación emocional. ¿Cómo funciona eso? Eso hay que ver con nuestro estado físico. Por ejemplo, si yo soy ansioso, si yo tengo miedo, si yo soy inseguro. Imagina cómo voy a poner la imagen o la sombra en el momento adecuado. Imaginen que estoy aquí temblando de miedo. Y, obviamente, cuando la voz dice, entra en escena no sé quién y yo no hago eso, el teatro ha sido un horror porque no hubo sintonía. Entonces, el teatro de sombra me permite desarrollar mi educación emocional. Bueno, decir en portugués algo importante. Entonces, ya escribí, queSwina a mucha profesorio que está buena razón. Si estábamos inseguros, cuando comenzó la aula o cuando fue a andar a la aula, Нัes que les expresuro que no tengo seguridad ni em que no estaba hablando. O que ya podía dibujar. O el gagejaba mucho o que hablaba el mínimo posible o que realmente estaba tremulo. Cuando se crebía que no se�� ni lo que iba a Ng visa. No teatro de sombras, eso puede suceder. En el teatro de sombras, eso puede suceder. Si hay un narrador y el narrador no lee de manera correcta, o lee muy rápido, o lee errado o gagueja, eso va a atrapalhar el teatro en sí. Y también el contrario. El narrador hace todo lo cierto, pero la persona que tiene que entrar en escena con las sombras, por algún motivo, hace de manera errada. Entonces, es importante tener esos cuidados. En la página 42, hay un texto para representar en un teatro de sombras con siluetas de los personajes y los decorados. Está escrito en tres colores, porque siempre se hace así, tres colores. El texto en negro es la voz, o sea, el narrador. El texto en rojo son los personajes. Y el texto en gris es la descripción, es la acción escenográfica. Vamos a ver el ejemplo que está ahí abajo. El título se llama Los Tres Cerditos. La voz, o sea, la persona que habla, pero no aparece, dice, había una vez tres cerditos. Y ahí viene la acción. Los tres cerditos en la pantalla. ¿Qué que aconteció aquí? El narrador. Después el narrador habló, ¿aconteció qué? El filiar. El narrador dice, era una vez tres porquillos. ¿Qué que aconteció después? ¿Qué que es la pantalla? Tela. La pantalla. O sea, los tres porquillos entran en escena. Porque una persona narra y va a suceder la situación. El narrador pidió, les atraron. Ahí viene de nuevo. Tenían miedo porque los lobos se los querían comer. La sombra del lobo amenaza a acercar a la luz y los cerditos tiemblan. ¿Qué que sucedió? Apareció la sombra del lobo y ellos se quedaron con miedo. Es exactamente la imagen que está ahí en nuestro libro. El lobo aparece y los porcos comenzan a tremer. La página 43, hay una situación que a gente iría hacer si estivéssemos con una aula convencional. Y es hacer justamente eso. Es crear un guión con este tipo de significación. A gente no va a hacer porque es inviable. O professor, ¿qué ha hecho la página 41? Sí. Da 37 a 41, ¿qué va a hacer en casa? A gente va a comenzar semana que viene. Da 37 a 41, ¿no? El nuestro planejamiento de aula está ahí que, primero, a gente debería ter acessado un site y hacer un ejercicio que es ver la imagen y colocar los nombres. Embocadura, Candileras, Decorado, Telón. Si no hicieron, voy a dar más una semana para comentar la semana que viene. Y en el fórum de hoy está un site con varios ejemplos de eso. De una guía para un espectáculo de teatro de sombra. Entonces, toma cuidado porque, si usted no está haciendo, usted va a tener problemas. Yo comentei con ustedes semana pasada que a gente va a hacer de manera inversa. Ustedes hacen la actividad y yo ven aquí explicar y corregir. Y ahí en el fórum de la dúvida. Si dejar para hacer aquí en la hora, nos vamos a tener problemas. Entonces, para la semana que viene... Ah, usted mandó en el fórum, ¿no? Para la semana que viene, faça la página 43, números 3, 4, 5, 6. Y si no hiciste el ejercicio del site que está en el plano de aula, es importante hacer. Hay que abrir este plano de aula en la véspera para hacer lo que está ahí. ¿Dúvidas? ¿Nas vésperas de la prueba? No, la véspera de la aula. No, la véspera de la aula, ¿no? Entonces, semana que viene se va a ir para la aula. Con aquel ejercicio lá do site feito, a página 43 feita, para a gente poder aquí corregir. Si tiene dudas, escribe lá que yo respondo por la. ¿Bien? ¿Mas está en el planejamiento de semana pasada o de esta semana? De semana pasada. Planejamiento feito para la aula de hoy. Sí, sí. Sí, sí. Planejamiento do día 19. Pero este planejamiento ya fue hecho hace tiempo. ¿Tá? Deja. Para a gente poder encerrar, deixa yo solo hacer la llamada. Ana, Bernardo, Camila, Davi, Maidana, Nunes, Evelyn, Federico, Guilherme, Fernandes, Ícaro, Júlia, Dia, Maria, Pedro, Rafael. Yo solo estaba aquí con el micrófono, estaba desativado. Ok. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.